El barrio de la lucha de los pobres fue el escenario del enlace sabatino del presidente Rafael Correa, quien anunció que desde el 1 de enero del 2012 se suspenderá el subsidio al combustible de transporte aéreo, el que representa un gasto de 92 millones de dólares. ¿Qué más importante? ¿Construir 60 colegios del milenio? ¿O que las personas pudientes tengan más barato el pasaje de avión Quito-Goyaquil? Los pasajes no deberían aumentar más del 15%, los pasajes aéreos. Vamos a ver cuántos aumentan. Sin embargo, se mantendrá el subsidio del 40% al combustible para los vuelos de carga y de pasajeros, pero solo en los aeropuertos bajo el control del Estado como Latacunga, Atena, Esmeralda, Santa Rosa, Tulcán, Lago Agro y Salinas. Explicó además sobre la reforma tributaria y especulaciones a la salida de divisas. Imposible que ayer hayan empezado a subir los precios por los impuestos. Segundo, si empiezan a subir después los precios argumentando impuestos, eso es especulación pura y simple. Porque los impuestos no tienen por qué subir los precios. En temas que se desarrollan en la Asamblea como la ley de comunicación, calificó como un desacato al mandato popular quien hace dos años pidió una ley. El rato en que cualquier función del Estado, en este caso función legislativa, desacate, desobedezca una orden constitucional, la Corte Constitucional puede asumir esas funciones. En otras palabras, la Corte Constitucional puede emitir la ley de comunicación en forma provisional. Y aseguró que en nombre de la libertad de expresión no se puede calumniar a nadie. Esto en referencia a Mónica Chuhi, quien fue declarada culpable por injuriar a Vinicio Alvarado. Y que no nos vengan con esa victimización que nos llena de vergüenza, ¿no? La victimización. ¿Me persiguen por indígena? No. Se le puso un juicio por calumniadora, se demostró que ha calumniado, se la sentenció. Vinicio Alvarado la ha perdonado. ¿Y cuál es la soberbia? Solo Dios me perdona. Destacó que las cadenas de los sábados son gratuitas y que la publicidad no supera los 13 millones de dólares. Sobre el incidente registrado la madrugada del pasado jueves con el prefecto de Zamora, Chinchipe, Salvador Quichpi, insistió en que este dirigente estaba ebrio. Asimismo, aprovechó para referirse por los funcionarios del Ministerio de Justicia que estaban vendiendo cargos públicos, los mismos que cayeron en el delito de cohecho. Para este fin, se preparó con todas las normas legales un operativo para detener a estos empleados. Gracias. 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 Gracias.